Yo me siento con mi mamá, voy a decir, pero me voy a pasar Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito soy Qué bonito amor Hermoso cariño, hermoso cariño No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios me ha mandado, no más para mí Hermoso cariño que Dios me ha mandado, no más para mí Gracias.